No hay nadie No hay nadie Yo no soy el pastor de modos Pero esa es la versión de Como tu Versión Si te amo el club Con su equidad Uno, dos, tres, cuatro En la venta libre como el aire Se hace como tu no hay nadie No, no, no Hazte no saber como tu No hay nadie Solo mi secreto en el corazón de la gente Aprende levantarme con el derecho siempre Observo y sin mi mundo de cristal Por suerte tengo una familia Buena de verdad y he notado Como la vida cambia de asunto Dejamos ser morritos para ser adultos Y se nos van viendo sonrisas de la cara A veces el más sabio es ese niño Que juega en tu cama Y lo comparo, solo digo que la vida Debe ser un equilibrio entre todos los que te dio alas No soy un sabero todo Pero soy lo suficiente para ser feliz Con casi nada Y los pájaros siguen tomando el cielo Familias siguen arropándose entre ellos El pobre vive en el viejo su castillo de cartón Y yo sigo cantando y apuntando al cielo Y mandando el libre como el aire Saber así como tu no hay nadie No, no, no Hácelo saber como tu No hay nadie Y mandando el libre como el aire Saber así como tu no hay nadie No, no, no Hácelo saber como tu Seas uno más No, que más da Hoy todos somos luchadores sin rival Aparta diferencias y empieza a amar Que la esencia de esta vida nos quiere abrazar El sol ha salido pa' que bailes Tu familia no estará esperando No quieras decepcionarle No es un problema de malas cartas La vida no vale verga Eres tu el que no se aguanta Personas que no te ayudan nunca Risas, caras de por vida Virgen es una sonrisa Y así nos va Cuantos años más Te vas a mantener a encarnar Aprende a cantar A saltar A bailar A tratar esa enfermedad Que la vida de todo Menos eterna Verdad Y el mundo ya está afuera Así que preve el que sabe caminar Por una eterna primavera Y mantenga libre como el aire ¿Sabes que como tú no hay nadie? No, no, no Hácelo saber como tú No hay nadie Y mantenga libre como el aire ¿Sabes que como tú no hay nadie? No, no, no Hácelo saber como tú No hay nadie Dijo unos videojitos que transmite vida Que solo con mirarlos a la cara ya me anima Esta es solo una canción Pero con la que puedes empezar A ver al mundo como algo que rima Si tu piel es el sentido de las cosas A mi me basta con saber que alguien me quede No hacen falta rosas Solo di claro y en voz alta Atento hermano, no pasa nada